Quiero decirte una cosita más, y es que yo no quiero más peleas Con mi viaje déjate llevar, pues dale mami, ven y rastrillea Quiero decirte una cosita más, y es que yo no quiero más peleas Con mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Rastri, rastrillea Rastri, rastrillea Rastri, rastrillea Rastri, rastrillea Que esta noche fúmate, de tu casa escápate, morir así cálate Que nos vamos de misión, relájate, fuma y actívate Vamos mami, suéltate, espérate a mi pantalón Que rastrillea, dale gata perrea, te luce porque sabe que lo tuyo me joguea Le va a dar pan, pan, el montón de tu batea, tus ojos te chotean cuando se que todo desea Pega tu falda o el pantalón, que perrea, rastrillea Si te gusta la sensación, que pelea, rastrillea Deja decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Deja decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea 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 De Laura, Mercy, no a Maura Pausa, en este caso no hay causa Dile que cogiste el rastrillo de tu casa Que probaste el caldo y te dimos tres tazas Y ahora pelea Pelea Rastrillea Perrea Pa' pa' sellarte el hueco Y ahora pelea Pelea Rastrillea Rastrillea Perrea Pa' pa' sellarte el hueco Deja decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Deja decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje déjate llevar A esta alemán Mi viaje déjate la trillea Rastrillea 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 Ahora sí que salen caros los ritmos Que se te cae la pau Ok Light Music Black Lion Dexter Mr. Green DJ John Rastrillea Gracias por ver el video.